Buenos días y, como decía antes, ya casi buenas tardes. Muchas gracias, Lucía, por esa presentación. En primer lugar, agradecer, desde luego, a UNICEF y también a la Consejería de Educación por la organización, yo creo, de este Congreso y por la oportunidad de estar aquí hoy en la clausura y también de contribuir y de poder participar. Yo creo que han sido unas jornadas que han quedado claras, la verdad es que su interés y su riqueza, que radica fundamentalmente, yo creo que va a radicar fundamentalmente en la variedad de todos los intervinientes y en las diferentes perspectivas de lo que es la educación en derechos. Hemos oído, hay experiencias en ayuntamientos, en diferentes entidades y, por supuesto, los diferentes proyectos que desarrollan los centros escolares y centros docentes, elemento fundamental para lograr una verdadera educación en derechos. Yo creo que nos ha quedado todos claro que la educación en derechos es algo más que enseñar derechos, es transmitir una serie de, según he estado oyendo y hemos ido viendo, una serie de competencias, competencias que nos permitan saber a qué se tiene derecho, cómo se tiene que ejercer en la sociedad y también transmitir herramientas para lograr transformar esa sociedad. Y ahí es donde se vincula, donde se entronca con la educación para el desarrollo y la ciudadanía global. Es uno de los ejes fundamentales de la cooperación para el desarrollo. La educación para el desarrollo es algo más, da un paso más y, efectivamente, lo que trata es, además de lo que hablábamos de la educación en derechos, también es transmitir o vincular precisamente todo lo que nos rodea nuestra sociedad, vincularlo con el resto del mundo. A ello se refería esta mañana en la inauguración del Consejero de Educación, es decir, dar esa perspectiva de irnos más allá, hablaba el consejero del centro escolar, en el caso de una perspectiva más amplia de educación para el desarrollo, irnos más allá de nuestra propia sociedad y ver lo que sucede más allá de nuestras fronteras. Es decir, lograr transmitir que el hecho de que haya circunstancias en el resto del mundo donde haya personas que pasan hambre no es algo que tiene que existir, porque sí, porque en esas zonas hay o porque a algunas personas les ha tocado, sino transmitir que la pobreza o esa falta de derechos en muchas partes del mundo no es sino una clara conculcación de los derechos humanos más esenciales, una conculcación que es vergonzosa y que debe ser inaceptable. Lo que se trata es de transmitir esa realidad o, por lo menos, elementos que permitan formar una conciencia crítica ante esa realidad. Y desde esa perspectiva, la educación para el desarrollo y la ciudadanía global se convierte en una prioridad para la Junta de Castilla y León y, desde luego, para la Consejería de la Presidencia en su desarrollo. Creemos que es fundamental. Así ha quedado, además, recogido y nos obliga el Plan Director de Cooperación para el Desarrollo que hace pocos meses aprobamos para el periodo 2017-2020. Es un plan que se ha elaborado de una manera consensuada y de manera muy participada por todos los agentes que trabajan en cooperación para el desarrollo, con un protagonismo esencial, con, por cierta manera, por la Coordinadora de ONGs del Desarrollo de Castilla y León y, entre otras, ha participado de una manera muy activa precisamente con el enfoque de derechos UNICEF. De una forma muy interesante que nos ha dado el resultado final de este plan director que apuesta de una manera decidida por reforzar todas las políticas y todas las actuaciones que ya se venían desarrollando en materia de educación para el desarrollo. Este plan, además, ha apostado no solo a educar en derechos desde la perspectiva de la educación para la ciudadanía, sino que ese enfoque de derechos también se vea en otros ejes fundamentales de la cooperación para el desarrollo, como es la propia ayuda económica no reembolsada, es decir, los proyectos sobre el terreno. Ha habido un giro, un cambio total en este nuevo plan director, que precisamente lo que parte o lo que exige en todas las actuaciones de cooperación es partir de la idea del enfoque en derechos, para precisamente contribuir a lograr que se avance en ellos. Y, como no puede ser de otra manera también, este plan director lo que parte de un principio inspirador fundamental, como es la Agenda 2030 aprobada por Naciones Unidas, que nos obliga a todos, a todos los países, a diferencia de los objetivos del desarrollo del milenio antes, que eran únicamente los objetivos que se buscaban lograr en los países en bien desarrollo, la nueva agenda y los nuevos objetivos de desarrollo sostenible nos obligan a todos. Ahí hay importantes derechos y, por supuesto, fundamentalmente, también se atiende a los derechos de la infancia. Con lo cual, todas nuestras actuaciones en materia de cooperación parten de ese enfoque en derechos que es fundamental y, desde luego, la educación para el desarrollo, que es una de las líneas que así se decidió por todos los agentes reforzar en el futuro. Y que está también en la tercera de los ejes fundamentales de cooperación, como es la ayuda humanitaria. En la ayuda humanitaria es fundamental no olvidar por las emergencias el respeto a los derechos humanos. También con UNICEF tenemos una amplia experiencia de colaboración en todas las actuaciones que son necesarias en materia de cooperación para el desarrollo. Por ello, nosotros, y en desarrollo de educación para el desarrollo, vamos a seguir trabajando en las líneas que veníamos trabajando con la Consejería de Educación, con una permanente colaboración de lo que es trabajar en esa red de centros vinculados o motivados en lo que es la educación para el desarrollo y la ciudadanía global. Tenemos actuaciones permanentes. Todo este trabajo que ahora tenemos que intensificar nos ha venido a demostrar claramente como es la educación, es una herramienta fundamental para transformar la sociedad, no solo la nuestra, sino la sociedad global. Por ello, ahí es donde debemos incidir para transmitir a las niñas y niños y a nuestros jóvenes todas esas nuevas herramientas y esa capacidad para tener una conciencia crítica ante unos hechos que no tienen por qué permanecer inalterables por la injusticia que representan. Además, también nos ha demostrado claramente que existen muchas niñas y niños y muchos jóvenes que quizás no se oye tanto en los medios de comunicación, pero es gente que está muy motivada o con muchas ganas precisamente de trabajar en esto, de tener una visión crítica, de opinar. Lo hemos estado viendo también en los ejemplos que ponían los distintos centros educativos, cómo quieren participar. Y también, desde luego, nos ha permitido ver el lujo que tenemos, por lo menos en Castilla y León, por lo que he visto hoy también en otras comunidades, que son nuestros docentes. Yo creo que he podido comprobar, desde luego, en todas las actuaciones que llevamos a cabo, el lujo que tenemos con los docentes. Son dos docentes, diez. Yo creo que hay un nivel de implicación, de motivación, que va más allá de sus obligaciones y mucho más allá de sus horarios en llevar a cabo todos estos proyectos, que, como también decía alguien antes, sin ese compromiso personal de nuestros docentes, muy poco podríamos hacer. Por ello también que hoy quede claro mi reconocimiento a todos los docentes de Castilla y León, que tanto nos ayudan en poder implementar estas políticas de educación para el desarrollo, que nos ayudan y, además, nos empujan, porque al ver ese entusiasmo, la verdad es que solo nos sentimos más obligados para seguir avanzando mucho más allá. Centros como los que tenemos, hoy hemos visto el ejemplo del centro de Pedro I en todas las sillas, que ha sido premiado no solo por la Consejería de la Presidencia, sino también por la ECID, y, desde luego, que obtendrá los reconocimientos que se propongan. Son ejemplos a seguir. Lo hemos visto, hemos desarrollado las actividades en ellos. También en este año que haremos el encuentro de docentes y de alumnos y alumnas en el Centro Rural Agrupado del Burgo Ranero, también es doblemente premiado por nosotros, por la ECID. Así que nosotros estamos encantados de contar con esos centros que, la verdad, es que nos ayudan a llevar a cabo todas estas políticas. La verdad es que es un lujo y, además, como digo, nos obliga al plan director y seguiremos trabajando en ello, porque conseguimos avanzar en lo que es la educación en derechos. En definitiva, lo único que tratamos es de lograr esa conciencia crítica para poder conseguir transformar, de verdad, esa sociedad global. Todo esto, siempre que está uno trabajando en ello, siempre que tiene intercambios, ya hablo con mucha gente, pues suena o puede sonar a utopía o a imposible. Pero yo creo que por poco que hagamos se consigue mucho. Es difícil llegar, pero, desde luego, que si comenzamos a andar, se llegará, aunque sea a pequeños pasos. Así que, nada más, yo animo a todos a que sigamos trabajando en esto. Hoy hemos conocido, además, un nuevo reconocimiento, pues otra motivación más para seguir avanzando. Así que, nada más, muchas gracias y buenos días.